Buenos días, bienvenidos al booth de Hilti en el World of Concrete en Las Vegas. Me llamo Carlos Loras, soy jefe de ventas regional para Hilti Norteamérica en la ciudad de Nueva York y hoy os quería mostrar la innovación más grande que estamos presentando a la industria en esta edición del World of Concrete, nuestra nueva tecnología de batería Neuron. Neuron viene con cuatro baterías diferentes, intercambiables y compatibles entre sí y con 70 máquinas en nuestro lanzamiento inicial que estamos presentando al mercado por primera vez en este World of Concrete, que pueden ver en este display, que van a cubrir aplicaciones desde ligeras hasta pesadas utilizando estas cuatro baterías. Hemos diseñado las baterías de forma que podemos obtener más del doble de energía de la que obteníamos en plataformas de batería anteriores, gracias a cambios que hemos hecho en la interfaz entre la batería y la máquina. Y hemos añadido también una pieza de conectividad que quería enseñarles aquí. Para nuestros clientes en modelo de suscripción, ellos van a tener disponible toda la información de localización y de utilización de sus máquinas. Son las baterías las que van a almacenar esta información cuando están trabajando con las máquinas y luego cuando vayan a cargar la batería en el cargador para recargarla, el cargador lleva un módulo incorporado con conectividad vía SMS, vía SIM card, que va a permitir llevar esa información a la nube de Hinti de forma que ustedes van a saber dónde están siendo cargadas esas máquinas y cómo están siendo utilizadas y van a poder tomar mejores decisiones de gestión de sus proyectos y de sus activos basadas en esos datos. Un placer y que vengan, les invito a verlo y a probarlo por sus propias manos.